¿Cómo están? De verdad me siento muy contento, muy feliz, privilegiado también de ver nacer un nuevo festival de jazz en mi país, así como he visto nacer tantos y tantos festivales, me ha tocado partir un montón de festivales a lo largo de mis años como músicos y que siempre es un privilegio quedar en la historia de una ciudad, de un país, de la localidad y sobre todo en el corazón de las personas que organizan un festival con tanto esfuerzo como este. Así que, nada, cuando me necesiten voy a estar aquí dispuesto y con ganas. Con ganas de poder compartir un poquito de la musiquita y el arte y el cariño. Y nos tocó ayer hacer una pequeña ronda de clases. Creo que eso es una de las cosas más importantes, creo. Bueno, dentro de este instante que tenemos que es más artístico, donde ustedes como audiencia y a nosotros los que estamos arriba del escenario como emisores de los sonidos, claro, es como la guinda de la torta. Pero también creo que hay una pega que tiene que ver con lo docente, con enseñar, con mostrar. No solo ir a un lugar, tocar, recibir los aplausos e irse para la casa. O sea, creo que también tenemos el deber de estar compartiendo lo poquito o mucho de lo que hemos logrado aprender con la música en estos años. Así que también fue un privilegio absoluto el día de ayer estar dándole clase a los cabros también. Me avisaron ahí, me estaba tomando un café, comiendo unos tallarines. Me dijeron, oye, ¿puedo ir a hablarle a los cabros? Pero absolutamente. Pero estuvimos una hora más haciendo clases y hablando cosas. Así que nada, es un gusto estar acá. Salamanca, creo que vine acá hace 30 años, puede ser. No me acuerdo si vine con la Palmenia Pizarro o con la Margot Loyola. En esos años que tocaba Folklore, sí, se lo juro. Vine acá a la plaza donde están esas dos araucarias que eran mucho más pequeñas. Han pasado 30 años, 25 años de eso. Así que es algo que no se olvida. Cuando llegué acá dije, uh, yo estuve acá. Y me vino a la memoria. Lo que sí no recuerdo con cuál de las dos próceres de la música popular me tocó estar acá. Así que nada. Y volver ahora a un festival de jazz naciente es absolutamente un honor y un privilegio. Así que... Gracias, gracias. Agradecerles también... Agradecerles la paciencia. Yo no sé cómo han aguantado cuatro horas de música. Esto es como un gustoc. ¿No? Es como un gustoc. No estamos dando un gustoc. Mira, mi visa... Bueno, sí, la historia musical de mi familia es bien vieja. Siempre, obviamente, de la mano de la música popular, del sacrificio. Nunca sobre las tablas y las luces y el rock and roll. Mi abuelo era cantante de las radioteatros. Él se paseaba por todas las radioteatros en esa época, de los años 50, 60, cantando operetas, zarzuelas, música clásica. Y, bueno, era un músico que no podía vivir de su canto. Entonces, él compartía un oficio que era el de relojero. Entonces, estaba la mitad del tiempo cantando y girando por todos lados. Y el otro tiempo estaba armando, desarmando, arreglando relojes en su casa. ¿Relojes? No, no, relojes... Sí, ¿sabes qué? En la última época, antes de partir a su vuelo final, Mariano Galvez, padre, yo lo vi arreglando relojes digitales. Imagínate, un salto de lo análogo, de los resortitos, de todas esas cosas, a tener un aparato digital. Tiene que haber sido un golpe, un choque muy grande, pero sí, fíjate que terminó arreglando unos casos en su relojería. Bueno, mi papá, profesor normalista, de profesión, estudió violina ahí en la escuela normal, en ese internado, y luego se dedicó a la guitarra. Y con los años también empezó a compartir ese mismo oficio con mi abuelo, que era el de relojero. De hecho, mi viejo, cuando era más joven, yo recuerdo verlo a los dos tratando de arreglar un reloj cocú del porte que llega hasta el techo, y arreglándolo y poniéndolo a aparatitos. Mi viejo haciendo la cosa más de carpintería. Mi abuelo arreglando más el mecanismo. Bueno, yo salí de la tercera generación, salí solo músico. Pero me di cuenta con los años que sí aprendí relojería, pero lo aprendí con la música. Entonces voy a tocar unos estándares de jazz y voy a jugar a armar y desarmarlos, como los relojes de mi abuelo. ¡Gracias! 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 Sergio, vamos, todo el mundo arriba vamos, vamos vamos, todos los cabros aquí ah, me acaban de recordar cómo se llama esta banda no quieren que les diga lo que pasa yo les voy a decir esta banda se llama Cristian Galvez y los Pailitas Cristian Galvez y como para que la gente entendiera quién era el Cristian Galvez es como el Pailita pero del jazz así me presentaron estos hueones así me presentaron estos hueones ¿qué te parece? sigue, cagaron Cristian Galvez y los Pailitas aplauso para los Pailitas mira, imposible en un concierto mío desde que uno de mis hermanos partió hacia no sé si está arriba o está abajo yo creo que está abajo bueno mi hermano Cristian Cuturrufo con el cual compartimos viajamos por el mundo por el mundo por todos lados recuerdo estar tomándome no sé un día un café en Roma con él después el otro día en Bielorrusia no está la cagabra pero no está la guerra allá andábamos tocando y la gente con sus banderitas chilenas después yendo a tocar al Blue Note de Nueva York después tocando en cualquier parte en cualquier plaza de Coquimbo de La Serena de Ovalle de Tongoy así era mi hermano Cuturrufo y siempre lo recuerdo en cada concierto en cada momento porque se le extraña y sobre todo cuando me toca venir a la cuarta siempre siempre está en el corazón en los pensamientos así que los cabros me habían preparado una sorpresa y la sorpresa es que ellos montaron dos canciones de Cuturrufo entonces las vamos a tocar hoy día ¿ya? vamos a tocar dos el Coquimbo y el Porcinology ¿ya? sigue aquí vamos los cabros me dicen oye pero toca la introducción que hiciste en el Blue Note y yo ni me acuerdo de aquí carajo dice pero no sé parece que son unos acordes vamos a tocar dos canciones vamos a tocar dos canciones vamos a tocar dos canciones ¡Gracias! 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 ¡Aplauso para los pa'ilitas! ¿Está bien, me dicen? Está bien, me lo merezco, dicen a mí siempre me preguntan oye, ¿por qué toca ir con lentes negros? y yo siempre digo oye, pero me da lata explicar pero se los voy a explicar lo que pasa es que a mí la luz LED como que me da como un titiriteo en los ojos ¿les pasa a ustedes o no? con este cambio de la luz caliente digan, perdón perdón, de la luz cálida a la luz LED y como que me saca un poco pero en realidad cuando me dicen oye, ¿por qué toca ir con los lentes negros? porque te crees Miles y yo les digo sí, me he creado Miles pero en realidad es por eso así que, permiso gracias, ahora sí ahora sí cambia la cosa oye, sigamos con el mambo ya, póngale tirando unos cuatro ritmos sonido, unos cuatro ritmos aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video